Y... Porque su coñeta está muy quieta, ya no la toca justo Corre, niña, deja ya tu novio, corre, niña, que no soy más monoblente a ti, cuya Y Teo Pilatie me prepara un homenaje para el profesor Ella ha propuesto que en todos los freidores no haya peces de colores Los choquitos lleven brazaletes negros, marcha fúnebre y mucho incienso Y pa' comprar tiene que guardar un minuto silencio El aro de fuego, no, el aro de fuego, no me hagas pasar más por el aro de fuego Como tú no te quemas, aro de fuego Todos los diarios Todos los diarios están diciendo últimamente de que Cádiz va perdiendo población Y nuestra alcaldesa parece muy preocupada y ha pedido ayuda a Paco Lobador Se van a las unifamiliares que hacen en Puerto Real Y otros se nos van para Paternal o Domingo a Contrapán Corre, niña, deja ya tu novio, corre, niña, que no soy más monoblente a ti, cuya Solo me viajera, ya lo verá, hasta Macarty se va a largar Y mi primo se ha marchado pa' Noruega, pa' Canarias, mi colega Y mi hermano dice que se va a embarcar, todo se va, me cago en la leche Pero a las feas de ganar Cádiz no hay quien la eche El aro de fuego, el aro de fuego, no, el aro de fuego, no, me hagas pasar más por el aro de fuego Como tú no te quemas, aro de fuego